Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Autoservicio La Meja, en la colonia 1º de Diciembre, calle Leandro Valle, número 359. Nos voy a invitar a que pasen a lo que es el autoservicio y conozcan todos los productos que hay aquí para que usted pueda surtir en su casa la despensa. Vámonos. Bueno, primero que nada, aquí en el lado izquierdo se encuentra Bona Prime. Usted puede elegir su corte de carne el fin de semana y el asador está puesto sábado y domingo para que usted elija su corte, lo puedan asar gratis, igual acompañarlo con algunos productos de la abeja que tenemos acá. Recuerde que aquí en la abeja está la cerveza más fría de todo Mexicali. Aquí hay de la marca Fauna, que es artesanal. Mi compa Kiki, ¿cómo está? Bien, ¿y tú qué onda? Muy bien, gracias a Dios. Aquí invitando a la gente a que venga al autoservicio y conozca más que nada todos los productos que tú tienes aquí. Claro que sí. Sale, voy a pasar a dar una vuelta. Pásale, pásale. Gracias. Bueno, pues tenemos de todo aquí en el autoservicio de la abeja. Desde fruta, verdura, algunos embutidos y lo mejor de todo, la cerveza más fría de todo Mexicali. Hay papas para que puedas botanear. Si tienes alguna reunión o tienes algún evento deportivo o algún evento que tú tengas en puerto, algún cumpleaños, 15 años, lo que tú quieras. Si quieres comprar una botana, la puedes encontrar aquí. Mira nomás qué calidad, qué precios, qué servicio. Desde que entras, la amabilidad te reciben y más que nada, pues está muy bien surtido. Encuentras de lo mejor, cerveza de todas las marcas, igual de las papas, lo que son acá por acá los embutidos y bebidas. Mira nomás, un té. Electrolite, por si andas medio malito. Hay sodas de todas las marcas, jugos también, leche, refrescos, acá están las salsas, todo, todo, todo. Hay una variedad inmensa. También hay latería, acá hay otras papas de otras marcas. Allá anda una señora, voy a entrevistarla. Señora, ¿cómo está usted? Ay, 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 ay. Mira, gordo, acá estoy encontrándolas donde también hay cosas para la dieta de la nutrióloga. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué es lo que hay? Ya miraste, mira. Están las tortillitas de nopal. Órale. Y las tostaditas también, mira. Agarramos la canasta para llevarlas. Pues ya qué, ya me broqué. De una vez y también están las tortillitas de mayús que están bien buenas, que se inflan así, que parecen recién hechecitas. Ok. No, y ¿sabes qué? Miren otra vez también, miren que tenían las tortillas de chipotle para hacer los graps y espinacas. Ah, uy, están bien buenas, amor. Están bien buenas. Hay que llevar de izas. Totopos. Hay de todo, mira nomás. Mira, los manguitos enchilados. Están muy bien, ¿no? Estos sí podemos comer con la dieta. Voy a agarrar la canasta de una vez, ¿eh? Muy bien. Mira, estas son las tortillitas que te digo, mira. Están bien ricas. Mira. Oh, sí. Las tortillitas, esas sí las podemos comer. Muy bien. Voy a agarrar la canasta, ¿eh? Muy bien. Mira, y acá están los blanquillos. ¡Y los blanquillos rojos también ricos, gordo! Pan cero cero también, mira. ¿También? Sí. Ah, pues es que tiene todo lo que ocupamos para la dieta. Multigrano. ¿No me puedo llevar un gancito? Ah, eso no viene en la dieta. Lo que te digo, pues. Unos submarinos. ¿Eh? No seas tromposo. Cinco. Vamos a echar este. Dos. Sin que se dé cuenta. Bueno, amigos, vieron todo el surtido que tienen aquí en Autoservicio de la Vega. Nos invitamos a que vengan aquí y encuentren lo que más busca. Igual, están abiertos de lunes a domingo desde las nueve de la mañana, Enrique, nueve y media. ¿Hasta qué horas en la tarde? A las nueve y media de la tarde. Ok, hasta las nueve y media de la tarde o de la noche. Para que usted venga por su botana o cualquier latería que ocupe en su casa. Gracias por preferirnos. Gracias. 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 Gracias.